¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Lo que les traigo hoy es una línea para pejerrey de una boya y un puntero Tendríamos dos brazoladas, una en el puntero y otra en la boya ¿Para qué es esta línea? Para cañas cortas Vieron que soy partidario de usar cañas pequeñas No porque no me gusten las de pejerrey, me encantan sino a veces porque según el lugar donde vayamos a pescar no vamos con toda la comodidad y todos los equipos y entonces tenemos una alternativa extra para probar Si por ejemplo vamos a Río de la Plata y vamos con una caña y queremos pescar de fondo, por ahí se nos da por probar el pejerrey y tenemos una herramienta más para hacer esos intentos Así que quédense, esta línea no tiene más de un metro y medio tiene un poco menos incluso una boya que está hecha del estilo tramposa y un puntero que no es muy pesado que puede servir para cañas de un metro ochenta, dos metros diez ¿Vieron esas livianitas? Bueno Así que espero que les sirva y les dejo ahora el paso a paso Bien amigos, para armar la línea entonces tenemos un poco más de un metro de tanza esto está medido desde una caña de un metro ochenta desde la punta hasta donde comienza el reel un poquito menos una boya, esta con rattling, ¿ven que suena? una yoyo, porque vamos a hacerla del tipo tramposa y un puntero La línea es muy básica tiene solamente... va a tener dos anzuelos uno que va a estar en la boya yoyo y otro que va a estar en el puntero porque el fin de esto es, como les dije al principio del video una línea corta para cañas cortas pero que nos permitan pescar pejerrey en el río por ejemplo o bueno, incluso en las lagunas o donde estemos pescando un piratino al principio también va a ser parte de la línea y unas perlitas los anzuelos voy a usar anzuelos número 2 porque pienso que esta línea está destinada al río entonces vamos por algo grande no vayamos por chiquitaje digamos y el nylon de la boya yoyo le voy a poner uno del 0,50 quiero que sea un poco resistente que no se mueva tanto y también va a ser para la brazolada del puntero y el nylon de la madre es del 0,60 entonces empecemos primeramente con el piloting este es el inicio de la línea luego pasamos todo lo demás en cuanto a los nudos ustedes ya conocen nudos sencillos lo pasamos tres veces tiramos siempre mojen los nudos ahí va ahí corremos y listo ya tenemos el piloting que da inicio a la línea vamos a continuar con las perlitas y con las bollas vamos a tratar de poner dos o tres perlitas porque son muy chiquitas ven? y de paso les queda más lindo pasamos la boya sale o no sale el nylon sale o no sale si, ahí salió lo hacemos llegar a tope y pasamos otras tres perlitas cuando decimos que la vamos a hacer tipo tramposa es para que estas bollas que son un poco más grandes de lo normal no generen resistencia al PGR en momentos que su pique no está fuerte si? entonces acá tenemos la primera parte de la línea que hacemos? más o menos le vamos a dejar desde el nudo inicial hasta donde vamos a poner nuestra boya yoyo vamos a ponerle unos 30 o 40 centímetros si? donde esta boya se va a mover libremente para que? si me empiezan a picar en la boya yoyo la boya yoyo va a estar fija y esto se va a ir corriendo para atrás y se va a clavar en la boya yoyo y recién cuando esto se pare un poco ahí me va a advertir el pique y no le va a generar resistencia al PGR por lo cual va a tomar la carnada confiado entonces a esa distancia hacemos un nudo recuerden que pueden hacer nudos corredizos yo como siempre digo en todos los videos soy partidario de los nudos fijos esto es un barretín mío si se quiere barretín es un capricho le sirve para el crucidrama ahí está hacemos un nudo ahí vamos a pasar entonces unas perlitas y vamos a pasar la boya yoyo a esta le voy a poner dos y las vamos a pasar si y luego vamos a fijar este nudo para que la boya yoyo quede fija ahí estamos hacemos un nudo y cerramos esta parte con que pase dos vueltas es un nylon grueso está más que bien también si quieren hacerlo con una vuelta pueden y si ustedes quieren ser más efectivos para para ponerle tope a las bollas que utilizan ponen un alfiler la ponen en el inicio del ojal tiran y ahí les va a quedar mejor inclusive el nudo más pegado a todo pero para mí está bien ahí mojamos y cerramos y ya tenemos la boya yoyo puesta para rematar la línea acá tengo un pequeño mosquetón con esmerillón si vamos a ponerlo al final de la línea miren cómo está quedando qué desastre que hicimos no pasa nada todo se puede juntar ponemos al final el mosquetón con esmerillón de vuelta hacemos el mismo estilo de nudo o pueden pueden variarlo pasan por adentro no olviden mojar los nudos tiran y ahí ya les queda el nudo hecho cortamos los excedentes y acá que vamos a poner acá vamos a poner el puntero muy sencillo en esta parte conectamos el puntero si y ya con esto tenemos la posibilidad de ganar distancia si con la línea porque el puntero como ustedes saben es una boya con peso si que ayuda a lanzar y a ganar distancia a la hora de pescar pejerrey tengan en cuenta eso si estos mosquetones que yo estoy usando son muy pequeños ahí está son buenos una vez que enganchan ya están pero bueno a veces cuesta encontrarle la mano pero bueno se puede y listo que nos queda entonces nada más las brazoladas la primera es pasarla por la boya yoyo si esta parte con paciencia pasamos por la canaleta que tiene la boya una vez que lo tenemos ahí hacemos un ojal y luego pasamos por dentro de este ojal tres veces en la medida era posible cuando también están miren se los voy a mostrar ajustamos por el más corto y tiramos luego por el largo y ya está y ya quedó atada lo único que resta después además de cortar los excedentes es darle unas vueltas a la boya yoyo y luego pasarlo por el rotor lo último que nos queda es anzuelo número 2 pasamos por el ojal del anzuelo el nudito de siempre un par de vueltas pasamos el nylon por dentro del agujero que se forma así mojamos un poco y tiramos si quieren ayúdense con otro elemento para tirar en este caso una tijera lo estoy haciendo yo y listo ya les quedó el nudo atado al anzuelo cortamos el excedente y listo lo único que resta hacer es nada más una brazolada para la puntera que ustedes bueno la van a hacer a su criterio entre 15 20 25 centímetros depende a la profundidad que vayan a pescar y con esto ya van a tener una línea muy útil apta para cañas pequeñas pero que vale la pena si incluso el tipo tramposa pero tramposa simplemente porque el pejerrey no va a sentir resistencia en épocas que pica desganado y también en cualquier momento donde pica óptimo también les va a servir así que espero que les haya gustado pruebenla una caja una caja no una línea más para su caja de pesca bolsa mochila lo que usen que siempre es útil y bueno yo soy partidario del uso de las cañas chicas cañas cortas ¿por qué? porque a veces nos es más fácil trasladarlas incluso hasta a veces vamos en colectivo a pescar y no podemos ir con todo el equipo bueno vamos con una caña en la mochila las líneas que ayuden a esa caña y con eso estamos más que felices a la hora de ir a pescar siempre que se va a pescar uno está contento así que hay que aprovechar bueno los dejo nos vemos en el próximo video un abrazo grande